Palmas, palmas Ella es una negra, linda, de mentir, muy especial Es una negra, fría, seguro te va a gustar Y cuando ya te llan, te llegas, seguro te va a picar y te pica pa' que Te pica pa' allá, me pica a su, le pica a él, me pica a mi traidora Me pica a su, me pica a él, me pica a mi morona traidora Y cuando ya te llan, te llegas, seguro te va a encantar Y se agarra de gerencia y las piernas de la temprana Ella es una negra, guapa, seguro te va a gustar Te pica pa' qué, te pica pa' allá Te pica pa' qué, te pica pa' allá Le pica a su, le pica a él, me pica a mi Nos pica a todos Le pica a su, le pica a él, me pica a mi traidora Le pica a su, le pica a su, le pica a su, le pica a él, me pica a mí Nos pica a todos, me pica a su, le pica a él, me pica a mí La pica a su, la locura tepi La 26 de los plátanos, los cargos soviaculianos La 34 de San Roque, para el saco, para el magana, para el cabezón Los prisioneros de Guiazó Me pica a él, 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 me pica a mí Podrino, la chica de casi el bajo ¡Venga! ¡Venga, venga!